¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, pues aquí he estado un poquito con la edición de vídeos, ¿vale? Y bueno, pues esto, bueno, voy a llamarle este vídeo un pre-setup, ¿vale? Porque creo que es la forma más adecuada de llamar este vídeo Porque no va a ser un setup extenso donde hable sobre cosas del ordenador O sobre los monitores o sobre cosas que tengo, ¿vale? en la habitación Sino que os voy a enseñar un poquito por encima lo que tengo, ¿vale? Todas las cositas más o menos que creo importantes que tengo Si queréis alguna otra cosa o tenéis alguna otra cosa pensada Alguna otra pregunta sobre mí pensada La podéis dejar aquí abajo en los comentarios O por Twitter con el hashtag Pregunta a Rem Y bueno, pues yo intentaré contestar todas vuestras preguntillas, ¿vale? Y nada, chavales, bueno, os voy a dejar un poquito, un poquito todo lo que es la habitación Os lo enseño un poquito por encima Y luego si tenéis alguna pregunta sobre cualquiera de esas camisetas O de las cosas que vais a ver ahora a continuación Bueno, pues estaré encantado de contestaros Bueno, y os preguntaréis qué coño hace esta diana aquí, ¿no? En medio de esta habitación con pedacitos de historia de fútbol Una diana aquí en medio, ¿no? Y es que yo hace, bueno, varios años, muchos años ya Siete, ocho años Con un equipo de Dardos Estuve en el campeonato de España Que se celebró en Gerona Y nada, bueno, hace mucho tiempo de esto, ¿no? Pero vamos a intentarlo Más o menos Ahí está Ahí está Más o menos ya veis, ¿no? Es que no he perdido la práctica Hace mucho, ya digo, hace mucho que no juego Pero bueno Tres dianitas, ¿no? Y un 20 triple que se me ha escapado Pero que también cuenta Así es que, bueno Esto es un poco el hobby que tenía yo Antes de empezar YouTube Y bueno, pues si os parece Os voy a enseñar un poquito las camisetas, va Bueno, ya estáis viendo aquí Todas estas del Atleti Aunque tengo algunas más No sé dónde las he metido, ¿vale? Pero bueno, ya os enseño Fijaros esta, por ejemplo Firmada por Fernando Torres De la camiseta de Centenares del Atleti Sobre esta camiseta Que me gustaría también contaros un poquito la historia, ¿vale? Luego, bueno, fijaros Esta no es de ningún equipo de fútbol, ¿vale? Pero me gustaría enseñaros Es la camiseta de Gurenay Alcartasuna Que es la asociación con la que colaboro, ¿vale? Que, bueno, es una asociación En contra de las enfermedades infantiles raras Luego, fijaros Esta me la regaló Kamikaze Un saludito para Kami, ¿vale? Me la hizo con todo su cariño Luego tengo todas estas Que son en equipos de fútbol Donde jugaba cuando era más chaval La de Rogerio Zeny, por supuesto La de España La de Holanda La de Argentina Colombia, México Y Chile Y aunque tengo alguna más pendiente, ¿vale? Que me tienen que llegar Bueno, pues haré un poquito Ya digo, ¿no? Pues un poquito Según me pidáis, ¿vale? Pues contaré un poquito más específicamente Sobre esto o sobre aquello, ¿vale? Que me pidáis Bueno, os enseño un poquito Fijaros, bueno, este es el croma que tengo También lo enseñaré Si así lo queréis, ¿vale? Este es un poquito La habitación Bueno, aquí tenéis un poco Mi silla Y donde edito Los cascos Ahí los tenéis abajo A la izquierda El teclado El micrófono Que utilizo Si me queréis preguntar Sobre cualquiera De esas cosas Bueno, pues me podéis preguntar ¿Vale? Aquí, bueno Pues unas balditas Con tonterías Aquí tenemos Mi plaquita, ¿vale? Ahí tenemos Bueno, no sé Aquí tenemos la televisión grande Por así decirlo Una trompeta Bueno, no sé Me falta la copa de Europa Que también la he pedido ¿Vale? Ya me llegará dentro de poquito Y yo que sé No sé Pues poquito más Poquito más que enseñaros Ya ves que tampoco es Demasiado grande la habitación Pero suficiente, ¿no? Para que, bueno Ahí tenemos los balones Me faltan por llegar algunos Tenemos ahí uno del Atlético también Pero bueno Pues lo dicho, chavales Que vosotros me preguntáis ¿Vale? Lo que queráis Y yo os iré diciendo un poco Luego más específicamente Si me preguntáis Sobre qué ordenador utilizo Sobre qué monitores Esos dos O este incluso Pues utilizo Las consolas que tengo Ahí tengo la Play La Wii U La Xbox Anda por ahí abajo Y bueno, pues no sé Un poco, ya digo Un poco Sobre cualquiera de estas cosas Que estéis viendo Pues me podéis preguntar Incluso sobre preguntas Un poco más personales Bueno, pues no tengo ningún problema Tampoco en contestaros ¿Vale? Todo aquello que queréis decirme Bueno, pues Intentaré contestarlo ¿Vale? Y bueno, pues nada más Yo espero que Que os haya gustado ¿Vale? Que me hagáis muchísimas preguntas ¿Vale? Yo ya digo Intentaré contestar a todas ¿Vale? Y nada más Like al vídeo Y dejar en comentarios Un saludo Chao, 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 chao Gracias por ver el video.